Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que me acompañes hermanito y hermanita para que hagamos juntos la coronilla a la divina misericordia. Vamos a hacerla con muchísima fe y devoción. Así es que vamos a comenzar. Hoy domingo 9 de mayo del 2021 demos gracias a Dios por nuestra familia y pidamos por las intenciones de Cecilia Granados, Elisa Martínez, Miriam Barbosa, Silvia Gómez, Mercedes Bosa, Matilde Rincón, Estela Lara, Familia García González, Familia Lara González, María Pérez, Paola Cruz, Gladys Unilda, María García, Familia García Sandoval, Carlos Álvarez, Margarita Alfaro, Mariana Domínguez, Oscar Domínguez, Melisa Quirós, Jenny Villalobos, Josefina Jaramillo, Flor Romero, Macrina Bustamante. Y pidamos por nuestros difuntos, Santiago García, Enrique Muñoz, Víctor Corrales, Guillermina Morán, Alberto Ruiz, Corsino Plaza, Manuel López, Guadalupe Moreno y las benditas ánimas del purgatorio. Recuerda dejarnos tus intenciones en los comentarios. Antiende a mis súplicas, Tú que sabes lo que hay en mi corazón, lo que me apura y lo que me acongoja, ayúdame, Jesús, divina misericordia, y concédeme las gracias que tanto necesito. Amén. Acto de contricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda, propongo no ofenderte más, y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, Divina Misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante, con gracia, fe y devoción. Amén. 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 Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Y ahora, para terminar esta coronilla, te invito a que digamos juntos, divina misericordia, de cuyo corazón sale sangre y agua, te pido que te quedes en mi hogar, que me acompañes este día y siempre, y que me muestres el camino para seguir adelante. Oh, divina misericordia, tú sabes que realmente te necesito. Por favor, atiéndeme oración. Por favor, escúchame y no abandones a este hijo tuyo que te está pidiendo tu intercesión. Divina misericordia, quédate conmigo. Amén. Y ahora, permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo inmenso. Y ánimo, hermanito y hermanita, acuérdate, la divina misericordia te quiere muchísimo y te protegerá abundantemente. Amén. Antes de retirarnos y felices por la gran misericordia que Dios nos tiene, meditemos estas palabras del diario de Sor Faustina, que el mismo Jesús le dijo, No tengas miedo, hija mía. Yo estoy contigo. Gracias y que Dios te bendiga. ¡Qué maravilloso darnos cuenta que ahí estaba Dios, en medio de la tormenta, abrazándonos a todos nosotros! Amén.